Hubo unos estudios que me costaron como alrededor de unos 400 dólares de deducible. Cuando voy a hacérmelos con ProSAM, ni siquiera me llego a 100 dólares. Luego el siguiente año, que me van a repetir los estudios, ¿qué sucede? No pagué absolutamente nada. Yo estoy pagando por un plan médico, pero no pago prácticamente por mis servicios de salud. ProSAM, cuidando tu salud por más de 80 años. Renueva o ingresa hoy.